Hola, me llamo Wallrap y vais a ver como machaco al champo. No, pocas veces. Te voy a evitar todo lo que pueda. Don't forget, subscribe. Rápido, decir todos vuestro canal de Youtube para que se suscriban al vuestro canal de champo. Polla25youtube. Ah no, es CapoFilm, me acordaba. Pues si lo tuviste y ya no lo tienes, no me interesa. Ni pichas cortas, no, eh. Claro, bien. Oye, Japito, va, Japito, ya te está pasando, va. Mira, Dino, la puta cabeza que te la atravesa con la bala, macho, y en plan de, ¿eh? Pues mi vida está entero. Claro, claro, pero cosas del juego. Que te quedas ahí un rato somando y dices, y esto es la mía. El champo ya me ha pedido. Por debajo de la turbina ya no puedo. Claro, y otra vez que lo voy a activar. Cada tiendas mal, eh. Cada tiendas mal, eh. Que si. Que te lo pueda. Que no lo he dejado. Por dos lados. Voy con el Japito. Espéralo, no para. Porra, si estáis que ya me quiera para. Si te conoces el mapa, ya sabes que tienes que hacer. Dar por culo. Aquí sí necesitamos el sniper, eh. Yo solo tengo autonome. No, estaba bombido allí. Como siempre, tío. No tengo que... No tengo que... Que rellen en la esquina. Que es la venganza, champo. Si. ¿Te ha gustado? Eh, wall rat. Eh, wall rat. Déjame este mapa, nena. Nena. ¿Y tú de qué te subes con el mandil y todo aquí a la habitación? Jajaja. Puedes dar la baja. ¿Eh? Joder, tío. ¿Dónde está el champo? Que lo reviento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Uy, hija puta. ¿Qué querías que te librabas? ¿Tenías alguna posibilidad? Sí, sí, sí. Mi escopeta, una vez pillo a una víctima, no lo suelta. Joder, tengo que dar siempre a la puta. Qué bola. Uy. ¡Nunca de 20, eh! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda esto! Pero, ¿cómo me has matado de tres disparos con esa pistola de mierda? Que en tres disparos... Me ha dado a soltar, por lo menos... No sé cuánto se ha soltado, pero una desageración. Tampo, huelo tu miedo. Tengo 700 de RPM. Pfff. Sus... Hostia. ¡Hala! ¡Gracias! ¡Cruir, mago! ¡Tenía! ¡Gracias! ¡Tenía! ¡Sus SHOOT! ¡Hurro! ¡Sus! ¡Ya está! ¡Hurro! ¡Hurro! Y el hapito aprovecha y... ¡Hurro! Pero que me tenéis ganas todos, ¿no? Estáis indignados por mí, cabrones. Yo sí, yo sí. Venga, esos montes de Senor. El Gino va a caer en la partida y nadie la ha matado aún. Venga, va, bolra. Yo he metido la T20 en la cara, tío. No hay derecho. En middle de testa. En toda la testa. Ah, si está ahí el champo. Jaqueca, jaqueca pa'l jaqueca. Guapo. Venga, venga. Mira, eh. Ahí, ahí, ahí. Ay, tus balas matan más. Jaqueca, jaqueca, que me ha matado 10 veces ya. Ah, ah, ah. Ah, ¿qué? Uff. Me pegué por otra, tío. Prodigy en la cara, tío. Ah, 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 ah. Estoy recargando. Es lo que he fallado. Y me está disparando borda también. Mierda, otra vez. Claro que sí. Ya no sabía de meterme, tío. Te he preguntado por el otro lado borda. Ay, qué mal. Estoy jugando. Ya te lo ves y ahora... A mí me ha gustado la versión. Qué mal. Estoy jugando, odios. Qué mal. Ah, qué mal. Capito es... Es el de al avión y he tirado un... Un brazo entre la cabeza. Tuve. Ay, qué... A la derecha tenemos uno. ¿Ah? Cuando subes la escalera, a la derecha tenemos uno. Toma. Vaya chola. Sí, sí, sí. No me ha dado tiempo ni a escalar. ¿Y eso? ¿Quién se la ha comido? Un novato. Me da un tiro, creo. Me sale la barra de vida. Joder. El champo aparece y desaparece como quiere. Ya salen los huevos. Ya ha salido el avión, que lo estoy viendo en el minimapa. Ya está entrando otra vez. ¡Ah! Es que te veo en el minimapa correr y es un punto rojo moviéndose constantemente. Amachetelo. Buah, la que está en el avión. No sé quién ha sido, pero... ¡Toma! Sesanta, mira. YaЕН. plugins... Y esa pistola de mierda... Horras, ¡cuánta vida chica tu pita! Tanto tiene daño. No se puede rellince, pero... Es que bueno fue, ¡eh! En fin, diventa... Es que no me confультante, te pasa. Chujo, eh! pero tiene un cargador de treinta y pico balas y son setecientos y dispara como trrrrrr y como voy a hacer la cabeza, pues claro, puedo matarla ya veo al champo mierde capito muerto y champo y el que a el que a un video ay que p*** partida tío no te vay cabron tía kapito que estoy ahí que buena diner ay cabron ay cabron por ahí podemos disparar ah que tapita que p*** Por la raja de tu paladio Toma, puedo ir a ayudar. No erais ninguno de vosotros. Esa fue la pena, porque me hubiera reído a Valla. Me pegue a uno, ¿sabes? Y el otro por ir a... ¡Ay cabrón! Recargando, no me di cuenta. Y el otro por ir a levantarle y... ¡Campo! ¡Huelo tu miedo! ¡Ah! 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 ¡Hombre, va! ¡Hombre, va! Porque la escopeta es auto, pero de lejos. Mira, no es auto, ¿eh? Mira, no va tan ficalesa. Va a fijar rapidete. Una de esas escopetas es que si te pegas un tiro, te sale la barra de la llantera. Como que has dado ya... Me tapó el prodigy, tío. Me tapó, ya no te debía. Ay, pero si le he dado a la chola al tom... ...the killer. Sí, es tu culpa. Ya, Japito. Toma, Japito, bómetes a la nada y ahora... ¡Eh! ¡No hay ni nada! Está muy mal ya, ¿eh? Esas te gustan, ¿eh? Esas cuando salto y te meto ahí... Esas sé que te gustan. Mira el dinero. Mira lo que he fallado. Ya estoy muerto, ¿ves? Si fallo, muero. Y nueve, qué mal. Y eso que no paro de matar. Aquí no hay ruido. Ya, ya, lo he puesto yo. Y yo también. Mira aquí. He matado a uno. Está el Chapo dando vueltas. ¿Qué? Y... ¿Qué? Sí, sí, sí. Si Jomi fuera, ¿eh? Si queréis si Jomi fuera. ¿Por? ¿Qué lleva? Porque a mí ya me cantó otra vez. ¡Hala! ¡Hala! Los tenemos todos en vacío. El Renny está debajo del ala. Y yo se está... ¿Dónde está el botón? ¿Qué se ha fundido este de aquí? Sí. Mira la partida, de verdad. Borra, te está debajo. No he cerrado. No he cerrado. Yo iba a mí mismo. Tire humo y en vez de humo tiré flash. Me he cerrado como... Qué asco, tío. Va a unos segundos que quedaban. Uh, te he pegado. Quería ver si la armaba. Pues acaba, chicos. Sí. Sí. Ay... Capito. ¿Dónde te pasó? Si Jomi es de mierda, tío... Te asco de padre. Qué rabia. Bueno, chicos, yo me tengo que ir ya. Venga. Venga. Adiós. 12-3 ha hecho el warroder. Ah, dejo de grabar. Tienes. Tienes. Cienes.